Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a aprender las figuras geométricas. ¿Quieren conocerlas? Vamos a comenzar con la primera figura geométrica que se llama cuadrado. Esto es un cuadrado. Así que lo vamos a poner aquí. Vamos a pegar acá. Esta figura geométrica se llama cuadrado. ¿Saben por qué? Porque tiene cuatro lados. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados que son iguales. Y también tiene cuatro puntas. Una, dos, tres, cuatro. Y esto es un cuadrado con cuatro puntas o cuatro vértices. Que son iguales. Así que esta es nuestra primera figura. Vamos a conocer nuestra segunda figura que se llama círculo. ¿Conocen esta figura? Es muy fácil. Vamos a pegarla aquí. Esta figura se llama círculo. Tiene un solo lado y es curvo. ¿Ve? Círculo. Nuestra tercera figura es un triángulo. Un triángulo con tres lados. Uno, dos y tres. Con tres vértices. Uno, dos y tres. ¿Ve? La ponemos aquí. Contamos de vuelta. Uno, dos, tres lados iguales. Y tres vértices. Uno, dos y tres. Hasta ahí vamos tres figuras geométricas que los nenes del año pasado que vinieron al jardín ya las conocen estas figuras. Pero vamos a agregar otra figura geométrica. Esta se llama rectángulo. El rectángulo es parecido al cuadrado porque tiene cuatro lados, pero los lados no son iguales. Este cuadrado tiene cuatro lados iguales, pero el rectángulo no. El rectángulo tiene dos lados iguales y otros dos lados que no son iguales. Tiene cuatro lados y tiene cuatro puntas o cuatro vértices. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro vértices y cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Estas son algunas de las figuras geométricas que vamos a conocer en este año. Los más chiquitos van a ir aprendiendo esta, como el círculo, el triángulo, el cuadrado. Los más grandes pueden agregar el rectángulo. En nuestra casa también encontramos cosas o elementos que tienen formas parecidas a estas figuras. Por ejemplo, por ejemplo, esto es un plato, un plato de torta, donde ponemos la torta o el postre. Pero tiene forma de qué? ¿De qué figura? Sí, de círculo. Tiene forma de círculo. Por ejemplo, esto es un otro plato, también donde ponemos las pizzas. Y tiene forma de... Miren, tiene forma de triángulo. Es un plato con forma de triángulo. Por ejemplo, acá, miren, tengo un reloj. Y tiene forma de qué figura? De círculo. Muy bien. Esta es una libreta, pero tiene forma de qué? Miren, ¿a qué se parece? ¿A un círculo? ¿A un triángulo? ¿O a un rectángulo? Se parece a un rectángulo. Y en casa podemos buscar muchas cosas con formas de cuadrado, de círculo, de triángulo o de rectángulo. ¿Quieren ir a buscarlas? Los invito a buscar en casa. Diferentes cosas con formas de figuras geométricas. A practicar las figuras geométricas. A nombrarlas. A contar los lados. Que prontito nos vamos a volver a ver y vamos a trabajar en el jardín con las figuras. La semana que viene vamos a hacer otra actividad con figuras geométricas. Les mando un beso grande, grande. Los quiero un montón y nos vemos prontito. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!